hola bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a hacer un unboxing de la miniatura de haba índigo vale vamos a sacar la primera de la caja para ver cómo viene preparada viene con una espuma y una bolsita de plástico tenemos que recordar que es una miniatura de unicast por lo cual viene de una sola pieza la podemos ver muy bien viene preparada directamente para colocar en la mesa y ponerla ponerla directamente a jugar eso te da bastante bastante velocidad a la hora de empezar a jugar con tus miniaturas y bueno particularmente a mí no me convence mucho el hecho de que tenga la peana ya texturizada porque te cohibe mucho a la hora de fabricar tu ejército pero bueno la calidad de la miniatura es bastante buena viene casi sin rebabas ni líneas de molde ni nada así que en general le voy a dar a esta miniatura un 8 y medio sobre 10 muchas gracias